Muy buenos días, este es nuestro día, no sé, pero es domingo y estamos comiendo algo con Josema. Josema, ¿qué estás comiendo? Con un perro tradicional de Cartagena y un café con leche. ¿Y esto qué lleva? Esto trae salchicha, pan y ketchup. ¿Y a mí qué me pediste? A ti te pedí un perro hawaiano con queso, mayonesa, ketchup y un café con leche. ¿Y allá las chicas qué pidieron? Companadas, kifes. Deditos. ¿Y el lindio? ¿El lindio dónde está? El lindio, el lindio comemos un kif. ¿Qué es un qué? Un kif ves como un poquito de carne dura, con carne molida y verduras adentro. Ah, ok, y ahorita le hablamos al lindio para que venga entonces. ¿Y de aquí a dónde vamos? Ahora vamos para las islas de Rosario en una lancha. Y a gusto, ¿no? Vamos a conocerle a ellos. Venga, seguimos en Cartagena, atrás solo un día de hacer el webshow este lunes. Se va a poner bien bueno, así que buenos dominguitos, a descansar, a relajar un poco, pero compartiendo también sus videos con ustedes. Yeah.